La paz y la alegría de Jesús y de María En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron y con el semblante triste y uno de ellos llamado Cleofás le respondió, Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara unos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo a demanda de seguir adelante, pero ellos le insistieron, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, Pero Él había desaparecido de su vista y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos y les dijeron, Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso hablar del camino y comprender que este último capítulo del Evangelio de Lucas nos devuelve de nuevo al principio. Y es que los discípulos de Maús se estaban alejando de Jerusalén. Y esto significa alejarse de la comunidad, alejarse de la iglesia, alejarse de sus hermanos. Ellos van cabizbajos, tristes, incluso desanimándose el uno al otro, o mejor dicho, como diríamos, echándole leña al fuego. Y aquí debemos pedirle al Señor la gracia de no ser profetas de calamidades, sino de mantener viva la esperanza en Dios. Jesús, quien ora, quien espera en el Señor, no teme el futuro, sino que persevera, sino que sabe esperar en el Señor. Y a pesar de todo esto, Jesús se hace el encontradizo. Jesús está allí con ellos. Es curioso, como que creo que todos pensamos en qué sería lo que les impedía poder descubrir a Jesús que estaba al lado de ellos en el camino. Y es que muchas veces nosotros también tenemos como escamas en los ojos y también en nuestro corazón, como tapones en nuestros oídos que no nos permiten descubrir al Señor. Y seguramente hay momentos de nuestra vida en que también pensamos y preguntamos, ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no te siento o por qué no te veo? Pero tengamos la seguridad de que Jesús está siempre a nuestro lado. Él nos ayuda, nos sostiene y nos guía. Y allí Jesús les explica las Escrituras. Y es un buen día, una buena semana para pedirle al Señor la gracia de que nos enamore de su palabra. Que podamos orar con la palabra. Que podamos también descubrir que Él está a nuestro lado y que Él nos habla a través de ella. Después Jesús se queda con ellos y parte el pan. Y allí desaparece, pero ellos mismos lo descubren. Y es lo que vivimos en cada Eucaristía. Cuando se parte el pan, Jesús se convierte en pan para alimentarnos, para sostenernos y para ayudarnos. Yo te invito a que oremos. Señor Jesús, amado Señor. Tú conoces también cómo estamos en este camino de nuestra vida. Tú conoces nuestras incógnitas, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestros miedos y fragilidades. Por eso hoy queremos orar como los discípulos de Maús, diciéndote, Quédate con nosotros, Señor, porque el día se está acabando. Quédate con nosotros, Señor. Señor, bendice nuestras familias, bendice nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos seguimos encomendando a tus oraciones y te recordamos a las 11 de la mañana el Santo Rosario y la Eucaristía de este tercer domingo de Pascua. Que el Señor te siga bendiciendo abundantemente y que en este año de San José, Él interceda por vos y tu familia. Amén.